Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Me complace anunciarle al pueblo dominicano que el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, hablará al pueblo dominicano pasado mañana miércoles 17 a las 9 de la noche. He podido confirmar inmediatamente el enorme aprecio del que goza el Presidente Danilo Medina entre los medios de comunicación y al mismo tiempo el enorme interés que estas palabras que va a dirigir el Presidente de la República, el pueblo dominicano, pues viene concitando en la opinión pública. Y esto realmente me recuerda aquellas icónicas y emblemáticas intervenciones de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez, cuando el pueblo dominicano podía circular por las calles en cualquier momento e ir escuchando el discurso y no se perdía ningún detalle, porque todo el pueblo dominicano estaba en sintonía con esa emisora por la que don Juan Bosch y don José Francisco Peña Gómez hablaban al pueblo dominicano. Quiero agradecer la extraordinaria y absoluta receptividad que estamos teniendo no solo de los medios de comunicación, sino también del pueblo dominicano. A tal punto que hemos tenido que crear un equipo extra para seguir recibiendo las personas, medios de comunicación y programas que nos están llamando para poder entrar en cadena. Agradecemos muchísimo ese cariño, ese entusiasmo que han generado estas palabras que va a pronunciar el Presidente de la República al pueblo dominicano. De manera que el próximo miércoles 17 a las 9 de la noche y yo estimo que prácticamente en todos los canales de televisión, emisoras de radio, blogs y periódicos digitales de nuestro país. Adalberto. Marchena, quisiéramos saber sobre qué tema va a girar el discurso del Presidente Danilo Medina, porque se ha hablado que posiblemente hable de la reelección, pero también del plan de regularización. ¿Se tiene con certeza de qué va a hablar y cuál es el tema? Mire, todavía no lo sé, no lo sé y no lo puedo saber porque el Presidente no ha grabado su discurso. Entonces tenemos que esperar a que el Presidente lo grabe y yo le sugeriría que esperemos el miércoles 17 a las 9 de la noche para saber qué va a decir nuestro Presidente. De todas maneras, entenderá usted, Adalberto, y yo lo entiendo perfectamente por su condición de periodista, que quiera usted saber cuáles son los temas que va a tratar el Presidente de la República, pero debemos esperar. Vamos a esperar a ver, y yo particularmente le puedo asegurar que no lo sé. No tengo conocimiento de esto porque el Presidente todavía no ha grabado su discurso. Rosa. Rosa Enríquez, periodista de Telesistema, Canal 11. ¿Es necesario que el Presidente hable luego de que ya fue aprobada la reelección? Muchos piensan que es algo extraño. Mire, el Presidente ha entendido que llegó el momento de él hablar al país. Le llegó el momento de hablar al país y en ese sentido por eso ha programado dirigir un discurso el próximo miércoles en la noche. De modo que el Presidente está muy al tanto del sentir del pueblo dominicano, del latir del pueblo dominicano. Y ha entendido que llegó el momento, usted sabe que el Presidente lo dijo en su discurso de investidura, hablaré más que con palabras, con hechos. Pero en algunos momentos, pues se requiere de que el Presidente intervenga. Y él ha juzgado que este es el momento más oportuno para hablarle al país. De modo que invitamos a todo el pueblo dominicano el próximo miércoles 17 a las 9 de la noche a escuchar este trascendental discurso que va a dar el Presidente de la República. Muchas gracias. 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 Gracias.